El hombre sebra, 2000, horror ciencia ficción es suspenso. Deviene. Texto 3x6. Sara golpea a Sebastián con una bolsa de aire y comienza a debombear aire a sus pulmones. El coracene de Sebastián comienza a latir de nuevo, latir por solo. Carter tomando el pulso. Mad santa mierda. ¿Cucopirait sucedí? Linda Sebastiene, ¿puedes orme? ¿Puedes orme? ¿No son sus alumnos? Mad no puedo ver sus malditas pupilas. Sara creo que está entrando en estado de shock. Nos desvanecemos lentamente con las ingenes y los sonidos de nuestros científicos mcopiraiticos que trabajan en Sebastián, y el pitido del latido hértico de Sebastián. Fundido en. Un víctate el latido con Tina. En las sombras, dos monos resús se defienden de un atacante invisible. La sangre salpica contra la pared de Plexiglese. Nos desvanecemos otra vez, en T Corredor, noche. Linda mira a Trapcopiraitese de las paredes de Plexiglese hacia la Gmara de Recuperazione. Dentro de la Gmara, Sara y Carter observan las diversas pantallas que monitorean los signos vitales de Sebastián. Linda observa el bolsillo hueco debajo de la manta. Observa el ritmo de sus subidas y bajadas mientras Sebastián duerme. Mad viene de trece de ella. Mad acabo de recibir los resultados de la muestra de tejido. La cohesión de celular es estable. Linda exhala aliviada. Mad pone sus manos sobre su hombro. La atrae hacia Copidaitele. Mad, contina, ¿cu Copidaital? ¿Estarése bien? Linda supongo que es. Pausa, estaba pensando en las misiones Apolo. ¿Sabes? Grissom, Witte y Chafé, no fue para ellos en esa plataforma de lanzamiento SDA, pensando que iban a llegar a las estrellas solo para morir quemados. Mad a veces los pilotos de prueba hacen historia. A veces los aviones se estrellan y la gente muere. Linda pero Copidaitele no morir, ¿verdad? Pausa, ¿cu Copidait pasa si no podemos traerlo de vuelta? ¿Entonces qué? Mad es lo un peque más menos o problema, eso es todo. Cero él es el primero en decir que lo resolver y estoy seguro de que lo hará. Solo tomar tiempo. Pausa, escucha, salgamos de Aku. Podramos conducir hasta el viejo observatorio. Tomaremos un poco de vino e iremos a contar las estrellas y olvidaremos todo esto por un rato. Ella se aleja. Linda no. Quiero estar Aku, para Copidaitele. Linda empuja la puerta de la Gmara de recuperación y se sienta junto a la cama de Sebastián. Un poco herido, Mad se dirige por el pasillo. En té sala de conferencias Frank y Janice estén mirando su Cazcopidait cuando entra Mad. Mad se acerca a la mquina de Cazcopidait y se sirve una taza. Toma asiento en la mesa. Todos beben su Cazcopidait en vigilia silenciosa. En té Mara de recuperación, Talinda se sienta al lado de la cama de Sebastián, escuchando el ritmo constante de las mquinas. Las vanas se mueven. Voz de Sebastiene, Cazcopidait Bill, Oye, Linda hola, Sebastián supongo que no es función. Linda niega con la cabeza. Voz de Sebastiene pareces preocupado. Debe haber sido malo. La voz de Sebastián es Cazcopidait Bill y tensa. Linda casi mueres. Voz de Sebastiene bueno, Aku Cazcopidait redate de tu nietzce. Lo que no me mata, me hace mese fuerte. Linda sonríe. Linda deberá estar a Cazcopidait m'dote sentir mejor. No viceversa. La voz de Sebastiene supongo que si voy a quedarme as, por un tiempo, ser mejor que haga algunos ajustes. En té Mara de recuperación, da en un polvoriento haz de luz, un hisopo de algodene. Se sumerge con una mano enguantada en un frasco de maquillaje en crema de color carne. Seguimos la mano mientras levanta el hisopo de algodene en la oscuridad. El hisopo acaricia el negro y la rica crema carnosa se esparce, revelando, rupados de un ojo cerrado. La separaciene de los rupados, desvelando, tono negro. Parpadear. Parpadear. Sin ojo ni siquiera un rastro de la ruita de un ojo. Solo oscuridad. Una lente de contacto de color flota en el aire, flotando ante los rupados. Gira y se sujeta a la oscuridad entre los rupados. Retrocedemos lentamente mientras Sebastián levanta una mascarilla del tex y se la coloca sobre la cabeza. Comprueba su reflejo en el espejo. Se ve casi humano. Casi. Una cara, ojos, manos, el resto de copyright tele cubierto por batas quirúrgicas. Retrocedemos y vemos al resto del equipo mirando. Mate no es mal. Sebastián el tex limitar la cantidad de luz que llega a mis nervios ticos. Linda casi podrás pasar por humana. Sebastián se levanta. Se ve inquietantemente alejado de la realidad con su flex presione en blanco. La voz de Sebastián es bueno, al menos te da una cara con la que hablar, y todos podemos volver a trabajar con luz normal. En T Laboratorio, la serie de disparos Carter extrae sangre de Sebastián. Las muestras se colocan en el ciclotrene. Mad mira a trap copyright ese del ocular de un microscopio. 0 l hace notas. Frank y Janice terminan una simulación por computadora en una hebra de protena. Mad mira por encima. Ellos niegan con la cabeza, no. Sebastián se desliza en la resonancia magncopyriptica. Linda examina una placa de Petri. Ella tira su lipiz hacia abajo con frustracione. Sebastián es golpeado por los rayos de radiación espectral. Mad saca un vial del quido naranja del ciclotrene. En T Corredor, da Sebastián, toda va con su uniforme del texibata, pero con aspecto de haber sido arrastrado a trap copyright ese de los nueve niveles del purgatorio, es escoltado de regreso a la emara de recuperacione por Linda y Matt. Cruza hacia su cama y se desploma sobre ella. Cierra los ojos. Sebastián en las pruebas me estén enfermando. Linda podrá ser el barrio o la radiacione. Matt tu fisióloga ha cambiado y, bueno, todas las apuestas estén canceladas. Sebastián no puedo creer que tenga que pasar otra noche. A Linda, supongamos que vas a ir a casa ahora, reunirte con ese novio tuyo ahora. Linda y Matt intercambian una mirada. Linda cubre rápidamente. Linda quieres que me quede? Sebastián en no. Está bien. Es solo que ser un conejillo de indias es me ese trabajo de lo que pensaba. Estar copyright bien. En T Compuesto de Investigacione, Noche varias tomaste los pasillos vacos y laboratorios desiertos. En T Sala de Observacione, Noche Carter se recuesta en su silla escuchando su Wallman's Copyright Reo y jugando Game Boy. En T Mara de Recuperacione, Da Sebastiene, en uniforme y marquillado, pasea de un lado a otro. Golpea la pared con frustracione. Se acerca a un espejo y se examina. No se ve nada mal. Se toca las mejillas. Hay algo en Copyright Tele que es un poco fuera de lugar, pero solo si miras de cerca. En T Sala de Observacione, Noche una sombra cae sobre el rostro de Carter. Cero L mira hacia arriba. Es Sebastián vistiendo ropa de calle. Jeans y una sudadera con capucha sobre su mezcara del Tex. Carter se quita los auriculares. Carter, sorprendido, Doctora K.N. ¿Qué pasa? Sebastián solo pasaba para avisarte que saldó Copyright un rato. Sebastián se vuelve hacia el pasillo. Carter salir. Oye, espera un segundo. Carter se pone de pie. En T Corredor, Noche Carter alcanza a Sebastián. Carter. ¿Cupyright quieres decir con salir un rato? Sebastiene si no salgo de Aku, me voy a volver loco. Carter. Pero se supone que no debes salir del complejo. Sebastiene por Cupyright no. Carter esa es la regla. Sebastien es, pero yo hice esa regla. Es mi regla y la estoy cambiando. Carter no puedes simplemente cambiarlo. Sebastián presiona el botene del ascensor. Las puertas se abren. Sebastiene Carter, se supone que iba a estar as, durante tres das. Tres malditos das y que me aspen si voy a pasar el resto de mi vida como un prisionero en este basurero abandonado de la mano de Dios. Ahora voy a salir. Volver Cupyright en un par de horas. Ok. Las puertas del ascensor se cierran con Sebastián adentro. Mierda. Carter mierda. Carter corre por el pasillo. Sala de observación Inc. Noche Carter coge el telcopyrightfono y marca. Un golpe entonces. Carters, es Carter. Tenemos un problema. En Té de Psito, noche las puertas del ascensor se abren y Sebastián empuja Mese al de la guardia marina. Guardia Martimo hola, toc. Hace tiempo que no te veo. Sebastián mantiene su rostro vuelto hacia otro lado mientras cruza hacia su Porsche. Sebastián es, bueno. Ya sabes como a veces. Guardia marino tiene racene, se más menos or. Empezaba a preocuparme porque tu coche no se ha movido. Sebastián gracias, pero todo bien. Sebastián enciende su auto. Resopla un par de veces antes de darse la vuelta y salir a toda velocidad el alma. Copiright tiene. En Té departamento, noche la puerta se abre y Sebastián enciende las luces. Mira alrededor de su apartamento y suspira. Es bueno estar en casa. En Té dormitorio, noche Sebastián entra al dormitorio, prende la luz. Mira al techo, deberás estar trabajando, y sonríe. En Té edificio de apartamentos Linda, estacionamiento, noche Linda y Matt corren cada uno hacia sus respectivos autos. Matt podrá estar en cualquier parte. Demonios, podrá estar justo de trece de nosotros. Linda te ve copyright en el laboratorio. Voy a pasarme por su casa, por si acaso. Matt nos vemos ahí. Matt intenta darle un paquete rápido. Linda retrocede. Linda, en voz baja, mirando a su alrededor, no quiero que copyright Té le vea. Matt, mirando a su alrededor también copyright Té, que copyright desastre. Se suben a sus autos. En Té el dormitorio de Sebastián, noche Sebastián empaca algunas pertenencias personales en una bolsa de viaje. Cruza hacia su biblioteca y saca algunos libros y los arroja a la bolsa. Pero mientras lo hace, se da cuenta de que se enciende una luz en la ventana al otro lado del patio. Sebastián apaga la luz de su dormitorio y se mueve hacia la ventana. Mira a trap copyright Té se del patio hacia el apartamento de la morena. Cero L observa a la morena mientras entra en la sala de estar desde el pasillo delantero. Deja caer las llaves sobre la mesa y comienza a desabotonarse la blusa mientras cruza hacia la ventana. Justo cuando la blusa se desliza por su hombro, cierra las persianas. Sebastián en mierda. Frustrado, Sebastián se aleja de la ventana y luego se detiene. Se le ha ocurrido algo. Sebastiene, contina, ni te lo pienses, mira hacia abajo y nota que su mano es temblando. Su respiración es un poco pesada. Un poco nervioso. Se veas, mismo en el espejo. Sebastiene, contina casi susurrando, una vez, slow una vez. La luz de la sala de la morena se apaga y la luz del va más menos o se enciende. Lo vemos peleando una batalla interna y lo vemos perder. Agarra su mano y quita la piel del tex. Ext. Edificio de apartamentos, Noche linda conduce al apartamento de Sebastiene. Ve su Porsche negra en el estacionamiento. Ella se detiene junto a la acera, salta de su auto y se dirige al edificio. En T. Apartamento de morena, va oh, Noche vestidaslo con una bata, la morena abre la ducha. El timbre suena. Con un suspiro de frustracione, la morena se levanta. En la puerta principal mira por la mirilla. No hay nadie. Pero cuando se gira, vuelve a oer el timbre de la puerta. Abre la puerta, sale al pasillo y mira a su alrededor. Baco. Desconcertada, regresa a su apartamento. La seguimos mientras cruza hacia su dormitorio, pero un momento de Sputopida y Tese, la puerta del dormitorio se cierra sola. Homo es un grito venir del otro lado. Luego otro. Entonces un forcejeo ahogado. Y nosotros, cortará. En T. Pasillo edificio Sebastiene, Noche Linda sale del ascensor y se dirige a la puerta de Sebastián. Ella toca. Murga. Sin respuesta. Ella llama de nuevo. Murga. Y luego intenta abrir la puerta. Es desbloqueado. Ella empuja la puerta para abrirla. Linda Sebastiene. En T. Apartamento de Sebastiene, Noche Linda empuja a Trapcopida y Tese de la sala de estar hacia el dormitorio. Linda Sebastiene. Se da cuenta de que la luz del va más menos o está encendida. Va o en el piso encuentra la ropa de Sebastián y en el tocador ve su cara y manos del Tex. Linda o mierda. Se apresura a alcanzar el T. Copyright Fono de la habitaciene y marca rápidamente. Linda, Contina, S, Matt, soy yo. 0L estaba aquí. No. Se ha quitado el maquillaje. Nos Copyright, debe estar afuera en alguna parte. Nos Copyright, ¿a dónde fue? Voy a volver al laboratorio. No. ¿No se supone que debo hacer eso? No puedo verlo. Vamos en llamada alfa. Quiero a todos en el laboratorio ahora. Vamos a necesitar visores de Copyright Remikos y puede que necesitemos tranquilizantes. Mientras cuelga el tel Copyright Fono y sale. La gmara no lo sigue, sino que empuja a Trap Copyright S de las persianas y sale por la ventana. Mientras cruzamos el patio, comenzamos a escuchar gritos ahogados de terror. Nos acerramos a la ventana de la morena mientras, cortará. En T. Apartamento de Morena, noche la puerta del dormitorio se abre y vemos a la morena, desnuda y acurrucada sobre la cama, sollozando. Seguimos los sonidos de una respiración pesada hasta la puerta principal de su apartamento. La puerta se abre y salimos al pasillo. Podemos ver hendiduras de pies en la alfombra del pasillo. En T. Pasillo del apartamento de Sebastián y las puertas del ascensor se abren y Linda entra. Las puertas se cierran de trece de ella. Un instante de Sputopirait S, vemos huellas de pasos que doblan la esquina. Seguimos la respiración y los pasos tambaleantes de regreso a... En T. Apartamento de Sebastiene, noche nos acercamos al lavabo del va más menos o... El grifo se abre y el agua empieza a correr. Vemos el vaso de agua debajo del grifo y salpicar contra la cara de Sebastiene. Su rostro aparece brevemente en el agua. Entonces el agua se escapa. Por un segundo, parece que es llorando, pero luego escuchamos algo mucho peor. Cero L se esriendo. Risa nerviosa. En T. Sala de conferencias, noche más reparte gafas de Sputopirait Remicas, mientras Frank carga y reparte pistolas tranquilizantes. ¿Janice para que Sputopirait son los tranquilizantes? Linda usa tu imaginaciene. ¿Janice esté se diciendo que es peligroso? Más solo estamos diciendo que debemos ser cautelosos. Linda el metro deja de funcionar de Sputopirait S de la medianoche y Copirait L va a pie, por lo que no puede haber ido demasiado lejos. Carter mira, no estamos hablando de un mono. Es el doctor. KN. ¿No crees que esté se sobra reaccionando? Linda este programa es clasificado. Si está, afuera, significa que alguien podrá averiguar sobre Copirait L. Podrá destruir todo el programa. La voz de Sebastián es el jate, linda. Nadie se va a enterar. Todos se dan la vuelta. En la puerta es Sebastián, de nuevo con su traje del tex. ¿Madre diablos has estado? Sebastián me volv, un poco loco, has, que fui a mi departamento a buscar algunas cosas. Linda mierda. Fui a tu apartamento y scopirait que hiciste muchísimo mese que recoger algunas cosas. Sebastián edecu copirait estese hablando. Linda, ¿de todas las personas no pudiste? Atrapado en su sitio, Sebastián se hunde en su silla. Cero L cree que ella lo sabe. Linda, continá, te pusiste a ti mismo ya este proyecto en riesgo. Sebastián ecu copirait viste en mi departamento. Linda vi tu cara y tu ropa. Matt ya fue bastante malo que te fueras sin escolta, pero quitarte él, se se más menos al a la cara, emblico. Sebastián se da cuenta de que no lo saben. Sebastián no hagas una monta más menos a de un grano de arena. No de scopirait que nadie me viera. Linda eso no es suficiente. Cuando estese fuera del laboratorio hay miles de variables que ninguno de nosotros puede controlar. Simplemente no es seguro para ti estar a, fuera. Sebastián y vamos, Linda. No esperas que sea una especie de prisionera. Linda te ofreciste voluntario para esto, Sebastián. Sabas que entrar allá, podrá tener consecuencias. Pausa, por la seguridad de este proyecto, tendré copirait que pedirte que te limites al recinto. Sebastián sigo siendo el líder del proyecto, Linda. Es mi decisione tomar. Linda tienes racene. Es tu decisione. Pero si vuelves a dejar el complejo, se lo notificar copirait al comic copirait de supervisione. Entonces ellos pueden tomar la decisione. ¿Te entiendes? Sebastiene Matt. Matt lo siento, hombre. Tarás lo mismo si fuera el recopirait ese. Un latido largo. Sebastián se levanta lentamente, saluda a Linda con un movimiento de cabeza y sale de la habitaciene. Linda mira a sus silenciosos compamas menos eros de trabajo, las gafas y los tranquilizantes aene sobre la mesa. Linda empcalos, todos a casa. Disuelve a... En T Laboratorio, da el laboratorio bulle con la actividad habitual. Linda le sube la manga a Sebastián, sin revelar nada. Linda cutopirait date quieto. Envuelve una cuerda y le estica alrededor de la nada y tira de ella con fuerza. Luego roca el interior de su codo con tinte. Sebastiene, contencioso, junta sangre. ¿Crees que ha sacado hasta ahora? La superficie de su piel brilla a la luz mientras Linda busca una vena. Ella le golpea el brazo varias veces y luego le clava una aguja hipotcopirait rmica en la piel. Linda no es suficiente para preocuparse. Sebastiene todos los das, se siente como si me estuvieras chupando seco. Linda presiona el copirait mbolo hipotcopirait rmico, liberando un tinte en su torrente sanguneo. Sebastiene, contina, es gracioso. Todos estos amas menosos que te conozco, nunca te identifico copirait como un megalmano. Linda de que copirait estese hablando. Sebastián el zapato estando en el otro pie. Estese manejando las cosas. Linda no pet, esto, kaine. Pero cuando un experimento clasificado desaparece en medio de la noche, alguien tiene que dirigir el espectculo. Intenta simpatá, mira, scopirait lo duro que ha sido esto para ti. Cero L golpea su brazo y tira de la hipo, fuera de su brazo. Sebastiene no me trates con condescendencia. Pausa, y para que conste, no tienes idea de gmoes. Me levanto todas las mamas menos sanas y ustedes me clavan agujas. Me bombardeas con radiación y hasta que vomito. Y luego a las seis se haga para ti. Tienes que ir a casa. Pero Sebastiene todavía está cu. Sebastián no puede irse, o de lo contrario. Esa es la peor parte, ya sabes. Acu, tengo esto, este regalo y ni siquiera puedo usarlo. Linda ahora es un regalo. Sebastiene tienes toda la raza n es un regalo. Y si no fueras tan maldita mente miope, estará, afuera ahora mismo tratando de dominarlo. Sebastián mira a su alrededor a los otros científicos que lo miran. Arroja la hipoglucemia con la aguja en la bandeja de instrumentos y se dirige hacia la puerta. Linda ¿a dónde vas? Sebastiene parece que no voy a ninguna parte. Ma vamos, hombre. Tenemos un montene de pruebas programadas hoy. Sebastiene galos usted mismo. En Ted Mara de Recuperaciene, Noche Linda entra para encontrar a Sebastiene leyendo las obras completas de T.S.L.O.T. Linda ¿quieres hablar de eso? Sebastiene no. Linda mira por encima de su hombro. Linda somos los hombres huecos, los hombres disecados, los tocados rellenos de paja. Sebastiene gracioso, ¿eh? Me he convertido en una metfora literal. Deja los libros. Linda no quiero pelear contigo. Solo quiero lo mejor para el programa. Sebastiene los copyright. Y que tengas racene no me lo pone Mesefzil. Linda puedes tener miedo. Está bien. Sebastiene no tengo miedo de quedarme atrapado de esta manera. Con un poco mese de maquillaje hipóctica, podrá, le hacese más menos asa la cara a probar. Ya sabes, arregloselas en el mundo. Pero las pruebas, Linda estese hablando como si te hubieras rendido. Solo han pasado unos meses. Sebastiene y si son a más menos os. Nos copyright con tas pruebas Mese puedo tomar. En T. Mara de recuperaciene, Mese tarde Sebastián camina de un lado a otro, mirando a la Mara. En T. Laboratorio, Talinda, Matt y Sebastián, vestidos del tex y batas, miran la pantalla de vídeo de un microscopio electrónico. En la pantalla en una colonia escasa de llamadas de sangre, pero cada segundo aparecen Mese y Mese copyright lulas, llenando el espacio. Matt 60% reversione. 70%, 75%, 80%, 85%, los de Mese en el laboratorio escuchan. Empiezan a emocionarse. Janice y Carter dejan su investigación e y se acercan a mirar la pantalla. Sebastiene lo tenemos. Lo tenemos. Matt 93%, 95%, 95% esperan. Linda se más menos al a un parche en blanco en la pantalla. Linda eso es todo lo que necesitamos. Sebastiene vamos, cari más menos o... vamos. Pero las copyright lulas anguneas Mese cercanas al parche en blanco parparean y luego las que estén y a su alrededor tambi copyright n parparean hasta que despu copyright ese de un latido, la pantalla es vaca. Macas cada cuntica completa al 95%. Pausa, lo siento. Sebastiene lo sientes? Estese jodidamente arrepentido. Sebastián toma un vaso de precipitados y lo arroja contra la pared. Se rompe. Sebastiene, contina, 6 semanas de esta mierda y te arrepientes. Agárrame ese equipo y comienza a tirarlo con rabia. Carter y Janice lo agarran y lo sujetan. Despu copyright ese de luchar contra ellos un par de segundos, Sebastián se calma, se aparta de ellos y se dirige hacia la puerta. Janice no lo culpo. Linda ir copyright a hablar con copyright l. Matt copyright jalo en paz. Solo necesita desahogarse. En T. Agmara de recuperaciene, corte nocturno A. Sebastián yace en su cama, mirando a la Agmara de seguridad. La Agmara le devuelve la mirada. Como de un sue más menos O, escuchamos el grito ahogado de la morena y los gritos de ayuda. Mientras nos acercamos a los ojos fros de Sebastián, apenas podemos distinguir su rostro retorzico. Piraidndose de étnico y confusione. Sebastián se levanta de repente. Cruza hacia la Agmara de video y examina un peque más menos O panel en la parte inferior de la Agmara. Mete la mano en una caja de Twinkies y saca uno de los bizcochos y comienza a masticar. Presiona el botene del intercomunicador en el telcopyright fono. Frank, V0. S. Sebastián voy al laboratorio. Frank, V0. ¿No duermes? Sebastiene copyright rudida de tiempo. Davinci nunca dorma. En T. Sala de observaciene, noche Frank observa a Sebastián en el monitor. Frank o bien. Estoy a Q, si me necesitas. Observa en Mola firma de calor de Sebastián se mueve hacia la puerta. En T. Laboratorio, noche en el laboratorio oscuro y desierto, Sebastián ensambla una placa de circuito, un chip de computadora y algunos cables. Parece estar armando algo. En T. Agmara de recuperaciene, noche Sebastián cruza por debajo de la Agmara, simplemente fuera de su rango, alcanza y usando un destornillador, desenrosca el panel de acceso. Escanea los componentes electrónicos y conecta a dos pinzas de cocodrilo o a los cables de la placa de circuito. Arrastrando un largo cable, Sebastián cruza de regreso a su cama y se acuesta. Sostiene una caja de proyecto negra con un botene. Se acuesta perfectamente quieto y presiona el botene. En T. Sala de observaciene, noche la imagen de video de la Agmara de recuperaciene parparea levemente, antes de volver a la normalidad. En T. Agmara de recuperaciene, noche Sebastián se levanta y comienza a quitarse el tex. En T. Pasillo de vitas, noche Poft de Sebastián, varios animales se agitan inquietos. Un perro, visible, salta contra el plexiglese, ladrando salvajemente. Avanzamos mese por el pasillo. En T. Sala de observaciene, noche nuevamente, el Poft de Sebastián mientras empuja la puerta abierta de la sala de observaciene. Vemos a Frank revisando varias lecturas de computadora, destacando ciertas secuencias de codificaciene. Empujamos hasta que estamos mirando por encima del hombro de Frank al monitor de video. Seguida el video, Sebastián es duermiendo profundamente en su habitaciene. En T. Agmara de recuperaciene, noche la Agmara de seguridad recableada mira hacia la cama vaca. En T. Sala de observaciene, noche Frank mira el monitor de video. Puede ver la firma de calor de Sebastián tirada en la cama. Frank siente algo en su cuello. Sacude lo que sea con la mano y vuelve al trabajo. En T. De psito, noche la puerta del ascensor se abre. El guardia se da la vuelta. El ascensor es vaco. En T. Estaciene de metro, Washington D.C., noche un tren de metro suba y se detiene. Con un bing-bong de advertencia, sus puertas se abren. Un pumas menosado de personas salen y entran. Un hombre se golpea los hombros. Se da la vuelta para disculparse, pero no hay nadie allí. Las puertas se cierran y el tren sale de la estaciene. Ext. Centro de C.C., noche un par de chicas guapas salen de un bar y se dirigen a trompicones a sus apartamentos. En T. Departamento, noche una de las chicas entra en su apartamento. La puerta se cierra a medias de trece de ella y luego se vuelve a abrir y se cierra de nuevo. En T. Sala de observaciene, Mahana Frank es leyendo un libro cuando entran Linda y Matt. Matt Mote fue. Franco tranquilo. Trabaja en el laboratorio hasta las diez, treinta y luego se fue a dormir. En T. Mara de recuperaciene, da cierre en la Mara de seguridad. Se quitaron los cables y se reemplace el panel de acceso. Sebastián silba una meloda alegre mientras termina de maquillarse. La puerta se abre y entran Linda y Matt. Sebastián a, mis dos personas favoritas. Buenos días. Linda buenos das. Matt por cu copyright tan alegre esta mamás menos Ana. Sebastián sabes que algunos das simplemente te despiertas sintiendo que el mundo es lleno de potencial. Como si tus ojos se hubieran abierto. Matt estoy feliz si llego a mi mquina de Kaz Copyright. Linda le entrega un disco a Sebastián. Linda reestructur copyright el tercer genoma en tu hebra de protena radiada. Pens copyright que podrás querer echar un vistazo. Sebastián cocine un lote y veamos a donde vamos. Linda pens copyright que querrás echarle un vistazo. Sebastián confo en ti. Ahora, si me disculpa, necesito que me examinen la cabeza. En T. Congelador de almacenamiento, da lindas saca bolsas de plasma congelado de los estantes de la Mara frigorífica. Linda te lo digo, lo conozco. Algo es pasando. Matt cree que sabe de nosotros. Linda si supiera de nosotros, estará enojado y eso no era enojo. En T. Corredor, Dajanice sube por uno de los pasillos cuando algo en el suelo le llama la atención. Ella se inclina y echa un vistazo. Apenas visible en el suelo hay un fragmento de una huella de pie descalzo. Pasa el dedo por el barro seco. Se convierte en polvo. En T. Laboratorio, da Sebastián sostiene su cabeza del tex en su regazo, mientras que los cables de E. cuelgan suspendidos en el aire, delineando su cabeza real. Carter analiza los resultados. La voz de Sebastián cuando eras ni más menos o, alguna vez o más menos hazte con ser invisible. Carter claro, todo el tiempo. La voz de Sebastián cu copida y te imaginabas que harás. Carter lo de siempre. La voz de Sebastián cu copida y te es lo de siempre. Carter pasando el rato en el vestuario de chicas. Patearle el trasero a Jimmy Marjiani. La voz de Sebastián a Jimmy Marjiani. Carter escuela gilipollas. Conduca un transam rojo. En ese entonces, yo ten a el tama más menos o de un planeta peque más menos o y era un objetivo bastante grande. La voz de Sebastián ¿alguna vez has pensado en algo a gran escala? Carter claro. Dominaciene mundial. Manipulando los mercados de valores, consolidando una base de poder político. Pero esas son fantasas meses recientes. Carter se quita los electrodos y Sebastián se desliza sobre su mascarilla del tex. Sebastiene ¿y si no fuera fantasa? ¿Qui copyright pasara si estuvieras en el mundo y pudieras hacer lo que quisieras sin ninguna consecuencia? ¿Hasta dónde irá? Quiero decir, si fuera real. Carter no los copyright, hombre. Afuera en el mundo real, quiero decir, hay una responsabilidad. Responsabilidad, Sebastián digamos que viste a una mujer con unas tezas increíbles. ¿Te rozarás contra ellos? Carter diablos, trato de hacer eso ahora. Sebastiene naturaleza humana. Entonces, si pudiera salirse con la suya con Mese, hará Mese. Carter le, que en una encuesta en una universidad importante preguntaron a los estudiantes universitarios ¿Y los robarás si tuvieras la garanta de que te saldrás con la tuya? El 82% dijo que es. Sebastiene 82%? Te hace preguntarte si el mundo es listo para lo que estamos haciendo. Carter entonces, doctor, ¿cu copyright hiciste? Sebastiene ¿cu copyright quieres decir? Carter cuando estabas fuera. Sebastiene acabo de caminar. Ya sabes Carter o, solo caminaste por A. Vamos. Ay Mese, ¿verdad? Sebastiene ¿cómo cup copyright? Carter Toh, me acercará a la gente diciendo tonteras como esto es Dios, ve, hirzate el pelo. O pasar el rato en el vestuario de Victoria Secret. Sebastiene algo as, como segundo a más menos o, ¿no crees? A de Mese, era tarde y no estuve fuera tanto tiempo. Carter bueno, ¿viste a alguien? Sebastiene haba una chica. ¿Carter's? ¿Y te metiste con ella? Sebastiene no, Sebastián le da a Carter una sonrisa maliciosa. Sebastiene, continua, bueno, tal vez un poco. Pausa, sin embargo, te digo que un hombre podrá acostumbrarse. En T. Laboratorio, noche sola, Linda empaca sus cosas para la noche. Lentamente la empujamos y escuchamos una respiración tranquila. Nos damos cuenta de que estamos en, voz de Sebastiene luego, voz de Sebastiene buenas noches. Linda salta. Voz de Sebastiene, continua, lo siento, no quise asustarte. Linda es bien. Simplemente no sabía que estabas ahí. Buenas noches. Cuando ella sale del laboratorio, copyright tele la sigue por el pasillo. Ext. Edificio de apartamentos Linda, noche Linda atraviesa las puertas giratorias de su edificio de apartamentos. Unos latidos meses tarde, como atrapada por una rfaga de viento, la puerta giratoria gira lentamente por S, sola. En T. Pasillo del apartamento, noche Linda se cuela en su apartamento y la puerta se cierra de trece de ella. Un momento de Sputopiraitese, vemos que el pomo de la puerta gira de un lado a otro. Ext. Ext. Calle Gene, noche en una escalera de incendios, vemos la escalera temblar y descender al suelo. El metal traquetea de un lado a otro como si algo estuviera trepando por copyright tele. Levantamos lentamente la escalera de incendios y nos sujetamos a una ventana. A trapcopiraitese de las cortinas tenues y los cristales sucios podemos ver a Linda entrar en la habitaciene. El panel de vidrio se empan más menos a por el aliento de Sebastián. La niebla desaparece, aparentemente por S, misma. Pero luego, a trapcopiraitese de la ventana, vemos a Matt entrar en la sala de estar y poner sus brazos alrededor de la cintura de Linda. Escuchamos una sorprendida toma de aire. Cero L besa su cuello y luego desabrocha lentamente su vestido. Su vestido cae al suelo. Matt se quita la chaqueta deportiva y la deja sobre una silla, mientras Linda le desabrocha los botones de la camisa. Ahora se estén erriendo, intercambiando besos. Matt alcanza a Linda por detrése y le desabrocha el sostcopiraitene. Texto generado por Textos en Spamas menos Sol